Buenas a todos, bienvenidos a la segunda parte de la misión número 2, si no me equivoco Recordad que lo he tenido que volver a subir por el tema del audio y tal Pero bueno, mejor, porque así ya me la sé más o menos Vale, vamos a piratear la torreta, con mucha tranquilidad Paso lento pero firme Vale, ahí está Vamos a usar el arco también Hay que recordar que es muy sigiloso y efectivo Vale, a ver Que guay Claro que sí, os estoy dando caza Menos a este cabrón que no quiere salir de ahí Venga, venga, venga Esta sí Ahí está Recordad que podéis cambiar la variación de la tensión del arco, como veis Me gusta tenerlo en medio porque es más equilibrado Vale, a ver Hostia, que hay un enemigo allí No Vale, ahora sí Que no queda nadie Voy a echar un vistazo a la zona Recordar para coger O yo que sé Mejoras del nanotraje Hay gente Aquí arriba Vale Vale A que por ahí te veo Oh, hijo de puta Ahí está Madre mía Bueno, pues voy a subir por aquí Mejor que darme toda la vuelta O no puedo Vale, no puedo Qué bien No Lo he dicho A ver Por lo que aquí pone No queda munición Te cubro la espalda, profet Sí, sí Cúbremela Que hay mucha gente Tú ahí apunta Creo que nos ha oído Qué diablos ha pasado Comprobad sus cajas negras Y averiguad cómo murieron Yo subiré A ver lo que ocurre Vale, a ver Vale, tengo toda la munición ¡Santo Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Desplegado! ¡Abuela a la hierba! ¡Vamos! ¡Descanzar! ¡Escuchad! ¿Oís eso? ¡Ostia! ¡Amiguitos! Vale, a ver Qué bien No lo detecto Dame que me voy a poner Esto mejor Vení aquí, vení ¡Gracias! A ver, como veo No quieren venir a atacarme Seiko He visto lo que nos ha atacado Sí, lo sé Los cazadores ¿Qué le vas a contar? Esto no va según lo planeado Los chef que he visto Son violentos Descoordinados Sin estrategia Son solo criaturas descarriadas Sin lugar donde ocultarse Porque volamos la torre de defensa de ser Quizá tengas razón Se comportan como animales No tienen una inteligencia colectiva Entonces, ¿dónde está el chef alfa? Ahórratelo Estoy rodeado de cazadores Y de ser Cruza por la casa de máquinas Y reúnete conmigo arriba Bueno, lo podía haber pirateado Pero No Mejor así Bueno, por allí hay Conexión Y datos Pero no hay otra manera Que llegar De llegar Que por aquí Así que Vale Hostia Que viene a punto Que a lo mejor puedo abrir la puerta así Pero bueno, veo que no Así que vamos a seguir Vale Vale, total Tengo que llegar allí ¿Quién me ha visto ya? No me lo creo Bueno, pues como veo que ya me han visto Y hay muchos, muchos, muchos enemigos Hostia ¿Qué haces aquí? Vámonos de aquí Ah, no le he dado Ahora sí Voy poco a poco Voy a usar el arco Me quedan cuatro flechas Nada más Pero es eficaz Porque de un tiro lo mato A la persona Ahora tú te quedas ahí No tengo a por qué matar a todos Ahora sí Poco a poco Poco a poco Encima aquí hay munición De arco Vale Vale No hay No hay No hay No hay Ah, para No hay No hay ¡Suscríbete! ¡Vamos a piratear esto! Vale, a ver, sé que es por el otro lado, pero... Vale, nada... Vamos a cambiar de táctica... ¡Disparamos! Ahora me voy a hacer una directa. ¡Alfa, mover el culo! ¡No! ¡No! Vale, ya estoy cerca del punto donde tengo que ir... ¡Joder! ¡Joder! Parecen piñatas... ¡Vale! ¡Vale! ¡Amenaza crítica! ¡Presente de acción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Amenaza crítica! ¡Vale! 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 lo interfiere con mi pantalla de datos. Intentaré arreglarla. Busca y deshabilita el transmisor de interferencias. Bueno, vale, mirad, voy a dejar este segundo episodio aquí. Perdón, esta segunda parte de la misión número 2. Y nada, espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós.